Ya es de conocimiento de todos que oficialmente los juegos Flash dejarán de existir luego del 2020. Por eso en mi canal inicié con la sección de Domingos Random, donde cada domingo traía un gameplay de algún juego Flash en homenaje a estos. Sin embargo, no pude traer a los que tenía planeado, así que como último domingo del año hablaré sobre algunos juegos Flash que nos acompañaron en nuestra infancia. Si crees que faltó alguno, escribelo en los comentarios. Mario dejó de saltar a sus enemigos para meterse madrazos con ellos. En este juego Mario irá por el castillo de Bowser golpeando a todo enemigo que se le cruce. Cuenta con ataques variados y una movilidad rápida que hace que el juego sea dinámico. Contaremos con varios ataques de puños, la habilidad de poder saltar por las paredes y tendremos una barra de vida. Al final se verá las caras con Bowser y lo enfrentará en un combate épico. Billy y Mandy en el Viejo Oeste dándose madrazos Billy de Kid es un juego de peleas ambientado en el Viejo Oeste con los personajes de la recordada serie Las Sombras Aventuras de Billy y Mandy. Podríamos elegir entre Billy, Mandy, Puro Hueso, Mogar, digo el papá de Billy, Irwin y Mindy. Cada uno cuenta con combos especiales haciendo las peleas más dinámicas y se tiene que llegar hasta el final contra Puro Hueso para poder ganar el modo arcade. Un gran juego de peleas. Mi compañero de clase es un mono. La serie donde a un niño que se llamaba León Adam lo transfirieron a una escuela de animales solo porque se llamaba León. Nos trae sus aventuras junto a Jake Monaraña, su mejor amigo. En este juego debía encontrar a doncheras perdidas por encargo del director Rana. Aunque no sería tan fácil porque habrían algunos estudiantes que no le permitirían. El juego te lleva a explorar toda la escuela y sus rincones. En este juego convivían 5 universos de caricaturas. Más exactamente de Cartoon Network. Hora de Aventura, Ben 10, el original, Generador Reds, el increíble mundo de Gumball y la más reciente de esa época, Unchon Mas. Era un juego de fútbol pero cambiando la fórmula que tenía Cartoon Network en Copa Toon. Lo que combinaron con cartas. El reto era ganar a todos los equipos de cada universo para ganar el trofeo de Copa Toon. Cada carta era diferente y tenía referencias de estas caricaturas. También podíamos enfrentarnos a personajes de estas series como Vilgats, El Rey de Helado, Van Clays, entre otros. Juegos de carreras con los personajes de Dragon Ball. Podríamos seleccionar a Goku, Vegeta, Picoro y Mr. Satan para competir en carreras en diferentes lugares de la historia como la ciudad, la Kame House y Namekosein. Cada uno cuenta con un poder especial para enfrentar a los enemigos. Picoro con su Magan Kozapo, Vegeta con su resplandor final, Goku su Kamehameha y Mr. Satan con su risa. Papá Luigi es un maestro pizzero que tendrá que salvar a sus clientes de los enemigos de comida. Es un juego muy completo para hacer Flash. Cuenta con mundos muy variados y mecánicas ingeniosas, como usar la pizza como arma. Todo esto hace que sea una gran y sabrosa aventura. Y con eso termina el video. Sé que no hablé de muchos juegos, pero tampoco quería comentar los más conocidos. Muchas gracias por todos los domingos random vividos. Fue un viaje a la infancia lleno de nostalgia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!